El pago al subsidio de renta ciudadana en la Dorada Caldas se convirtió en caos. Como se evidencia en las imágenes, se encuentra el sector de la calle 13 con Carrera Tercera, donde está el corresponsal de Bancolombia, quien es el único encargado de entregar este subsidio aquí en la Dorada Caldas. Según informan algunos de los testigos, desde tempranas horas de la mañana personas hacen fila para poder recibir este subsidio, y algunas otras venden los turnos para poder reclamar este como tal. Fue tanto el caos que hasta la policía tuvo que hacer presencia para poner orden en el lugar. Implementaron un pico y cédula para poder recibir este subsidio. Muchos se hacen la pregunta de por qué solo un punto está habilitado para la entrega de este subsidio. Si usted es beneficiario de este y quiere ir a reclamarlo, prepárese y vaya dispuesto a esperar largas filas en este punto de la Dorada Caldas. Más información www.cdc.com.ar